Bueno, pues ya estamos listos para empezar con Antolin, que tengo el gran honor de que esté aquí hoy y que sea uno de mis amigos y que me dio un gran susto en la mañana que pensé que no llegaba, pero tengo la dicha de conocer a Anto desde hace mucho, mucho tiempo y es un gran diseñador, es una de las personas que he conocido de cerca y hablando pues ya en opinión personal que siempre ha estado ahí cuando le he pedido ayuda, que le he dicho a Anto cuando estaba en la escuela me dio muchos consejos y es muy bueno dando pláticas y pues, bueno él dice que no, yo digo que sí. Entonces pues bueno chicos, los dejo ya con Antolin para que les platique un poco de su experiencia y lo que hace. Jaime, ya estamos para que streames. Bueno, 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 ¿ya? Sí, se me escucha, ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí, por venir a ver la plática. Siempre digo, al principio de todo, esta es como mi quinceava conferencia, me ha tocado ir a muchas universidades, en varios estados y siempre hay algo que me motiva a seguir adelante. La onda es que no soy tan buen orador como pareciera, pero bueno, trato de platicarles un poquito de lo que hago y a final de cuentas lo que sí sé hacer es diseño y bueno, eso es la parte que vengo a hablarles, punto de la parte que hable horrible y que no sea tan buen orador. Les vengo a presentar un poquito del branding, unos ejemplos, entender un poquito qué es el branding, de dónde viene para crear una marca y de ahí más adelante ver unos ejemplos ya aterrizados de lo que he trabajado y llevarlos a lo que es una marca Estado y una marca país. Les traigo unos ejemplos y bueno, yo tengo un estudio en Monterrey que se llama Parafernalia, somos un equipo de diez personas, yo soy el director creativo de ahí, aquí me acompaña Diana que también es creativa ahí conmigo y bueno, estamos en Monterrey y hacemos muchas cosas. Me pueden encontrar en las redes sociales con Antolín Liscano, creo que no hay otro tipo que se llama así y Facebook, Instagram, Twitter, todo soy Antolín Liscano, ahí cualquier cosa. ¿Se me escuchan? Perfecto. Bueno, y esa es una pequeña frase que a mí me gusta mucho que dijo Satchel Page del béisbol, era un futbolista, era un béisbolista, perdón, siento que es algo que transmite lo que hago yo día a día, trabajar un poquito, no pensar en dinero, sino trabajar sobre los proyectos y bueno, ya lo demás viene en consecuencia, ¿no? We Play in a Rock Brand es el eslogan de mi compañía, ¿por qué? Porque nosotros rockeamos con las marcas, que es un juego de palabras y a la vez somos un grupo de rock, ¿no? Antes de llegar al branding, quiero hablarles un poquito lo que es la identidad, ¿no? De principio una identidad es una palabra compuesta de ID y entidad. La entidad es cualquier cosa que tenemos en nuestro haber, puede ser una silla, una grabadora, un CD, una computadora, todo eso es una entidad. Mientras esa entidad esté totalmente sola y sin atributos ni nada, no deja de ser una mera silla y no deja de ser un mero objeto. Cuando nosotros le damos las características a ese objeto, ya es cuando le estamos dando un valor de marca. En este caso tenemos una silla tal cual. Esta entidad, esos son los cuadros de este Vincent Van Gogh, él pintó los dos, de su amigo y el de él, ¿no? El de él transmite una… la de la izquierda es de Vincent y refleja a él una silla de paja, una silla más rústica, más vieja, los colores son más claros y, bueno, tiene una pipa ahí y quiero creer que es tabaco y no es otra cosa y de esa manera él se representó a sí mismo, ¿no? Y la parte de su amigo es una silla más refinada, con unos garigoles, se ve más oscura, tiene dos veladoras de que está en la oscuridad y aparte tiene un pañuelo y otras cosas, ¿no? Si ven, son dos representaciones diferentes y cada una tiene una característica diferente. Cada una de esas representa a la persona tal cual, bueno, al menos él nos quiso transmitir esto y ya ahí la silla ya adquiere una identidad propia, cada una de ellas. Ahora, esta entidad también nos podemos llevar a las personas, ¿no? Siento que para irme un poquito hacia el branding voy a agarrar el camino del branding personal. Hay muchos tipos de branding, de producto, de organizaciones, de símbolos y el branding personal que es el de las personas. Voy a agarrar de ese para enfilarme hacia el branding. Todo individuo tiene muchas características, tiene habilidades, tomo su género o somos mujer o somos hombre o otra cosa, tenemos rasgos físicos característicos cada quien, tenemos unas creencias, sea religiosas, culturales, tenemos una educación diferente cada quien, tenemos costumbres, una nacionalidad, una visión, gustos y todo esto nos da una identidad propia a cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, el yo. Hace mucho leí un artículo de una española de Alcalá, Madrid, ella se llama Beatriz Muro, ella escribió un artículo bien padre que decía que el yo, todos teníamos un yo online y eso, bueno, es mucho de lo por lo que todos estamos aquí, la tecnología y las redes sociales nos han llevado a proyectarnos de una manera diferente hacia afuera, ¿no?, por medio de las redes sociales. Tenemos conexiones y desconexiones, la conexión real y la desconexión virtual, ¿no?, donde ahí vamos a transmitir y como todos sabemos, nos proyectamos de otra manera en el mundo virtual y, bueno, los factores culturales y sociales, ¿no? Vieron una cita que dice este Rusmo, Rusmo es el personaje de este, yo le llamo mininovela, pero es un artículo, dice, ¿por dónde empiezo? Dice, arrojar un poco de luz a eso que se llama identidad no es fácil y si encima se trata de un autoanálisis, peor, igual descubro algo que no me gusta, ¿no? Esto porque Rusmo hacía todos los días lo mismo en su vida virtual, de poner un estatus, decir, ¿sabes qué onda? Ando en este lugar, ando haciendo trabajos en la red, etc., ¿no? Ahora, igual, este individuo, lo que les comentaba, tenemos características propias. En las tribus culturales, etc., podemos definirnos mucho. Si a este chavo lo vemos vestido con todos esos accesorios, bueno, lo está formando de una manera que nosotros en dos segundos podemos decir, ¿sabes qué onda? Este es un rocker, ¿no? Y ya de ahí podemos segmentar a decir, ¿sabes qué onda? Es un hipster, es un raver, le gusta el grunge, le gusta el metal, etc., ¿no? Ahora, en la red, tú eres quien tú quieras ser. Eso decía Rusmo también. Bien, el del lado izquierdo es el lado real de lo que algunas personas somos y el lado derecho es el virtual, ¿no? Es lo que queremos ser y lo que debemos transmitir. Por ejemplo, a veces ponemos estatus, ¿sabes qué onda? ¿Tú qué haces? No, pues yo soy empresario, cuando en realidad no es cierto. Eres freelance y trabajas desde tu casa, ¿no? Pero bueno, es tu propio jefe lo que quiso decir. Pones estatus, work hard, enjoy harder, ¿no? Se oye muy, muy chingón. Pero en realidad el chavo no sabe inglés y lo hizo con un traductor de Google, ¿no? Pero está mandando mensajes hacia afuera, ¿no? Tengo muchos planes, pero en realidad no está haciendo nada, ¿no? Fin de semana de adrenalina, ponen su estatus, ¿no? Tú dices, no, este chavo se va a ir a trepar a no sé dónde, va a hacer esto, es súper extremo. Pero no, en realidad tiene pie plano y nunca hace deporte, ¿no? Y el clásico que no tiene novia y dice, ¿sabes qué onda? Yo soy solterito por vocación, yo no necesito una novia, ¿para qué? Que te esté molestando y llamando. Pero no, en realidad muere por tener una novia. Pero bueno, él dice, ¿sabes qué onda? Yo quiero ser soltero. Estoy así porque quiero, ¿no? Ahora, el clásico chavo que hace check-in en el antro y dice, en el bar echando un Manhattan doble, ¿no? Soy super nice, pero en realidad se está echando una caguama en el antro y pues nada más trae para dos cervezas. Pero tú dices, ¿sabes qué onda? Este chavo se va de fiesta todos los días, ¿no? Cuando en realidad no es cierto. Pero bueno, ese es un branding que nosotros proyectamos en las redes sociales de lo que pudiéramos ser, ¿no? Lo que decía Rusmo, ¿no? Que él era, virtualmente era otro. Ahora, después de este, digamos, estos puntos, la entidad es todo aquello que podemos percibir. Así la resumimos. A mi humilde opinión. La entidad son los valores, atributos y rasgos únicos que distinguen a esa entidad. Que era lo que lo comentaba de la silla. Y el branding es crear marca y posicionamiento de la identidad. Que es lo que decía Rusmo vía online, ¿no? Ahora, ya entramos al branding. Ya más o menos bajamos a lo que es el branding. Y decimos, hay tipos de branding, no hay peor enemigo que uno mismo. Si tú hablas mal de ti o como las marcas, si hablas mal de tu propia marca, digo, a final de cuentas te vas a estar proyectando de otra manera, ¿no? Yo hace, así rapidito, hace tiempo fue director creativo en la Coca-Cola, acá en el noreste. Y este, nos tenían prohibido comprar otra marca de refresco, bla, 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 pero bueno, es, tenías que hablar bien de tu marca, ¿no? Eso es como un ejemplito. Bueno, mi amigo, el gordito, que no tiene nada que ver si es gordito o no, este, si él le echara ganas, se echara unas rasuradas, se quitara aquí la manchota que trae aquí, de que se manchó, este, planchara la camisita y le quitara ese manchita hamburguesa que se aventó, pues bueno, a lo mejor ya se estaría proyectando un poquito diferente. Y a lo mejor él pudiera verse un poquito más así, ¿no? Se puso camisita y todo, y con esto tiene más oportunidades de, como una marca, jalar más atracción hacia él, ¿no? Yo no quiero decir que te viste así, pero bueno, habrá personas que sí le gusta, así como las marcas que prefieres, que te vayas con él, ¿no? Ok, después de ver esto del branding y todo este rollo, las ciudades son con las personas. Escuchas hablar bien de ellas y ya quieres conocerlas por ti mismo. Les voy a poner unos ejemplos de algo de branding que he estado manejando estos últimos tiempos. Acerca de, me he metido mucho a lo de la marca país, yo estoy en Nuevo León y estamos manejando la marca de turismo, llevamos la cuenta de turismo de todo el estado y estamos trabajando, haciendo una marca país para, marca estado, perdón, para Nuevo León. Ok, les pongo unos ejemplos fuera del país. Por ejemplo, esta es una ciudad de Inglaterra, se llama Bat. Esta ciudad, la tipografía se llama Igual Bat, está diseñada especialmente para la ciudad. Todas las publicaciones que se hacen acerca de esta ciudad y todo esto, tratan en lo más posible de alinearlo a esta tipografía para que toda la ciudad tenga en común la misma tipografía, ¿no? Esto es en Inglaterra. Estados Unidos también no se queda atrás. Esto lo hizo de Proactividad un estudio de Estados Unidos y ellos desarrollaron esta tipografía que se llama Chataip, de una ciudad que se llama Chattanooga, Tennessee. Ellos también diseñaron esta tipografía para darle la característica y la identidad por medio de la tipografía a la ciudad, ¿no? Esto es en Estados Unidos. Ok, mi conferencia se llama como las tentaciones del branding, lo que pudiera ser bueno y malo. Es lo que yo creo y lo que yo sugiero. Espero estar en lo correcto. Por ejemplo, no hay que envidiar. No desearás la imagen de tu prójimo. Aunque digas, ese diseño debí haberlo hecho yo, debes encontrar los atributos y valores de tu producto, ¿no? Así que deja prueba de tu paso por la tierra o vete al averno, ¿no? Y lo que hicimos nosotros, pensando eso, ¿sabes qué? Pues vamos a dejar algo bueno. Aprovechando que llevamos turismo, nos encargaron de desarrollar una tipografía y un branding para el pueblo de Santiago de Nuevo León. Es un pueblo mágico que hay en Nuevo León. Y bueno, empezamos a desarrollar la tipografía y eso es lo que estamos trabajando. Estamos haciendo todo el set tipográfico. Ahorita empezamos con el logo, pero en ese proceso estamos. Este es un proyecto que estamos trabajando y que tiene que ver mucho con lo otro, ¿no? Nosotros también le queremos dar esa identidad al pueblo mágico. También, por la misma onda de ese diseño tipográfico, diseñamos una tipografía especialmente para el gobierno de Nuevo León. Diseñamos esta tipografía que le llamamos Nuevo León. Y el branding del gobierno de Nuevo León. Tratamos de diseñar la tipografía para transmitir algo más amigable que lo que pudiera ser un clásico gobierno, ¿no? Este, desarrollamos la tipografía que es la que está en el logo, ¿no? Y las dependencias se fueron alineando con las mismas características. Y el escudo de Nuevo León en todo el estado, en todos los edificios, en todo lado, ya trae nuestra tipografía que diseñamos, ¿no? Y ahí está nuestro set tipográfico. Ahora, nuestro gobernador, este, poniendo la imagen, ¿no? De background. Ahora, ya teniendo esa identidad de gobierno, bueno, ya eso ya es punto aparte, pero hicimos el branding para eso. Pero, ahora había que promocionar a otro nivel el estado. Por una cuestión que pasamos todo México y que todo el mundo sabe, este, la ola de inseguridad nos golpeó también a Monterrey, un estado muy trabajador. Este, le tocó a Veracruz, a Chihuahua, a Tamaulipas, a todo, a todo, a todo el territorio, ¿no? Y, bueno, hace cuatro años la percepción que tenía Nuevo León era de que era una ciudad, este, que se vendía sola, no necesitaba que la gente la promocionara. Era reconocido mundialmente y teníamos muchas visitas de empresas a Nuevo León, ¿no? Y, bueno, actualmente está Legó y Hershey's ahí en Nuevo León. Y, bueno, la situación pasada que ya todos sabemos, este, nos golpearon, decían, no, oye, ¿cómo está Nuevo León? Está muy golpeado, la inseguridad, bla, 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 etcétera, lo que ya sabemos. Y hubo una pérdida en el turismo por lo mismo, por esa mala percepción. Yo alguna vez estuve en Las Vegas y estaba ahí y me decían, oye, este, ¿qué onda? Este, queremos ir a Nuevo León, pero está horrible y nos dicen que está de esta manera. Sabes qué, no es cierto, ya no está así. Y eso es fuera del país. Por ejemplo, hablando fuera del país, un país que hizo un reposicionamiento de su marca, diseñaron y hicieron el concepto de Colombia Es Pasión, ¿no? Colombia Es Pasión, este, hicieron un corazón, porque Colombia estaba igual que acá, ¿no? Que México, lo estaban golpeando, drogas, bla, bla, bla. Y bueno, hizo una campaña y el eslogan de esta campaña era, el riesgo es que quieras quedarte. Se burlaron un poquito mismo de la inseguridad para retomar eso y tomarlo como una burla. ¿Y sabes qué onda del riesgo? El único riesgo aquí es que nada más quieras venir aquí y que te quedes, porque está hermoso, ¿no? Bueno, este es un, híjole, espero que nadie lo haya hecho por aquí, pero bueno, es un mal ejemplo que hizo el gobierno anterior, este, cuál es competitiva, trataron de levantar también una marca, este, estado. Pero bueno, no funcionó, el logo no representa gran cosa, los colores y aquí es donde viene otro pecado, ¿no? Que es la avaricia y meter toda esa información y colores y cosas que no tienen nada que ver. Querer meter todos los atributos a tu marca, ¿no? Esa es como, es muy, mucha avaricia, ¿no? Así que, o compártelo con un amigo, o si no, pues bueno, checa tu mail, ¿no? Al final de cuentas. Ahora, estos son unos ejemplos de marca, marca país. Tenemos muchos conocidos, a mí me encanta el de España, transmite los toros, me gusta el de Australia, me gusta el de Chile. Hay un sin fin, y el nuevo, ese no es el nuevo de Perú, pero bueno, Perú también tiene una, está haciendo una campaña de reposicionamiento. Ahora, ¿qué hicimos para empezar a trabajar esto en Nuevo León, no? Diseñamos un ícono, estábamos viendo qué podíamos transmitir, qué representaba a los regios, que no fuera el Cerro de la Silla. Nosotros no somos el Cerro de la Silla, somos un poquito más que eso, sino que queríamos transmitir lo que eran las personas, porque al final de cuentas a la ciudad las hacen las personas, no tanto el entorno. Bueno, pensamos que el corazón, porque con el corazón movemos, nos movemos nosotros, es nuestra energía. Y otro ícono es el engrane, que bueno, la ciudad de Monterrey se fundó a partir de la industria y la, ¿cómo se llama? La industria pues, es fundidora, ok. Bueno, tenemos el logotipo del corazón, el ícono del corazón y el de los engranes. Bueno, y terminamos desarrollando un ícono que fuera un pequeño beat de, el nuevo bolonés es trabajador, le dice, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué edad? ¿Te vamos a trabajar? Este, y es gente que se mueve, si no tiene trabajo, hace un trabajo. Y es empresario, pero bueno, queremos transmitir eso. Y diseñamos este ícono. Desgraciadamente no quedó, pero a mí me encantó. Ahora, la soberbia, la soberbia de querer que se quedara este logo. Ok, ni modo, no se quedó, vamos a retrabajar, ¿no? Sin duda te has preparado y eres un experto, sin embargo, difícilmente la primera opción será la definitiva. Compite contigo mismo y rétate a sacar una mejor, que bueno, eso fue para nosotros, ¿no? Así que, solo el señor hubiera creado algo tan bueno y perfecto, y no exageremos y pongamos a trabajar. Y bueno, nos pusimos a hacer eso. Bueno, como I Love New York, y tiene su ícono que representa a la ciudad. Por ejemplo, en Filadelfia está el Love Park también, el de Love, que hay una réplica en Nueva York también. Bueno, quisimos hacer un poquito de esto con ese logo. La ira, ok. Recuerda, hijo, que el que se enoja pierde. Tú eres el guía espiritual de tu marca. Hazle ver con calma y con hechos que tu propuesta es lo mejor que ocupa la marca, ¿no? Somos los que vamos a dar la línea a nuestro cliente, asesorándolos de esa manera, ¿no? Así que, bueno, no latinamos, no hagamos corajes. La ira es un pecado horrible. No querrás de uno enojado, dice el señor, ¿no? El señor. Ahora, ¿qué características o qué atributos, como las sillas, que les estaba platicando, o las personas, tiene el estado de Nuevo León? Vamos a enfocar un poquito la marca. Y primero tienes que hacer un pequeño draft de que, ¿sabes qué onda? Estas son las características de Nuevo León. Pues es recreativo, tenemos museos, hay ecoturismo, es muy urbano. Hay eventos de clase mundial, como los que tiene aquí México, el DF y Guadalajara. Y bueno, yo creo que a Nuevo León nada más le falta la playa, pero creo que de las ciudades más completas, aparte del DF, abajito de eso, creo que por ahí va Nuevo León. La pereza, por más características que tenga mi estado o mi marca, aunque te dé flojera, tienes que estudiarlas a fondo, ¿no? Así que la pereza es un pecado capital, así que ponte a estudiar la marca, hijo, ¿no? Ahora, esta es la actual marca de Nuevo León. El posicionamiento buscado de ahora de Nuevo León es el de ser uno de los estados industriales más avanzados de la República. Lo consideran la gran urbe de trabajo y de esfuerzo donde te va muy bien. Y en Nuevo León hay calidad de vida, ¿no? Es lo que siempre dicen. Trabajamos una campaña con Marta y Gareda, donde ella fue nuestra vocera de nuestro estado. Muchos se cuestionan que por qué ella, ella es de Tabasco, por qué ella es la vocera de otro estado, ¿no? Al final de cuentas, bien fácil. La respuesta es bien fácil porque ella, al final de cuentas, es una visitante más y es una turista en el estado de Nuevo León, ¿no? Ahora, ella tuvo toda esta experiencia dentro del estado. Visitó todos los puntos que estábamos viendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro target que nosotros teníamos que ubicar? Todos los visitantes, que cada ciudad tiene sus características en visitantes también. No es lo mismo los que van a San Miguel de Allende que los que van a Nuevo León. Hay una influencia hacia cierta gente, ¿no? Nuevo León es muy industrial, va gente mucho de Houston y San Antonio a hacer tratos y negocios. Pero tenemos gente de paseo, gente que va a atenderse porque de Houston a Monterrey es nada. Vía aérea o vía en vehículo es muy cercano, ¿no? Y por costos y por la calidad que hay, se van a, a veces, a Nuevo León, ¿no? Tengo nuevos visitantes, va quien va a ver a su familia. Están los clústeres donde todo el mundo va a los eventos. Y, bueno, el de compras, este, y bueno, también hay una oferta grande de estudiantes dentro del estado. Ahora, ya tenemos ubicado quiénes son nuestros, este, mercado meta, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser las estrategias de promoción por las que vamos a hablarle a la gente, no? La publicidad en medios, que, bueno, si muchos de ustedes saben, la publicidad está dividida en ATL y BTL, ¿no? Toda la publicidad. El ATL, bueno, es above the line y below the line, ¿no? Y cada uno, este, llega de diferente manera. El ATL es masivamente y el BTL es directo, ¿no? Y los eventos mediáticos, vamos a tener eventos mediáticos en el estado. Por ejemplo, ahorita es la segunda vez que se hace el World Stage MTV y todo eso se está negociando para llevar a Nuevo León más visitantes, ¿no? Es parte de ese trabajo, este, no tan solo mío de publicidad, sino también como todo el marketing que hay atrás de los mercadólogos, ¿no? Ahora, activación en el mercado clave, esto es ir a Puebla y llevar una feria de Nuevo León, este, donde vamos a llevarles a rachera, que prueben lo que hacemos, bla, 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 para que conozcas el estado. Hay muchos estados que no conocemos y que, bueno, eso nos ayuda a esas activaciones. Los embajadores de marca, vamos a traer a Bono para que venga a hablar. Hemos llevado a estas chavas tenistas, Kurnikova, y no me acuerdo otra de nombre raro, este, para que vayan al estado y, bueno, y tengan activaciones y estén hablando del estado, ¿no? Los tres shows y visitas estratégicas, igual, esa es hacia el extranjero, vamos a ir a visitar a este, Japón, otros lados. Y los joint ventures, donde las marcas se van a unir a respaldar a nuestra marca Nuevo León Extraordinario, ¿no? Y, bueno, lo mejor, un buen RP para decir todo esto. Eso es lo que les comentaba de, quieren llevar la NFL, la NBA y el World Stage, ¿no? Que ya es el segundo ahora en octubre. Los que les comentaba, llevar a gente relevante, como aquí, que trajeron a Boss, increíble. Ahora, ¿qué les vamos a vender? Como las marcas, pensando, por ejemplo, en Nike. Nike lo que te vende es una ilusión de que tú vas a tener un buen cuerpo, que vas a ser ejercitado. Por medio de sus productos, quieras o no, dices, ¿sabes qué? Con estos tenis no se siente ni el piso, ¿no? Y empiezas a brincar y dices, güey, con esto voy a correr el doble. A lo mejor no es cierto. Pero, bueno, te sientes más cómodo, sí, eso sí, porque es una comodidad. Pero tampoco vas a ser acá el corredor bien cañón, ¿no? Ahora, Coca-Cola. Coca-Cola ya no vende Coca. Coca-Cola no vende refresco. Coca-Cola lo que vende son emociones. Toda su campaña es hablar de emociones y del amor y todos son felices y por qué no yo aplaudo y hago esto, ¿no? Y todos saltan de felicidad. Coca-Cola ya no te dice, compra refresco. O sea, ya, el nivel de marca y de posicionamiento que ha alcanzado es enorme, como para ya no decirte que le compres, sino que te está vendiendo la emoción. ¿Sabes qué onda? Yo soy feliz, yo tomo Coca. De hecho, hay un ícono que tiene la Coca ahorita, que me gusta, que está en sus productos, donde pone la Coca y pone el contorno puro, el outline del producto, de la botella. Dice Coca-Cola punto TV. O sea, ya que llegues a esos niveles, ya es increíble, ¿no? Bueno, ok. Lo que venden, a lo que voy es que ellos venden experiencias. Ok, nosotros también vamos a vender experiencias de Nuevo León. Ya no les vamos a vender. ¿Sabes qué? Ven y la foto en el aeropuerto del Cerro de la Silla. O sea, no vas a ir a Nuevo León por el Cerro de la Silla, vas a ir por otras cosas. Ahora, lo que vamos a vender es la experiencia, que te la vas a llevar y así como se va a ir Marta y Gareda a otro lado, a Tabasco, y va a decir, ¿sabes qué onda de Nuevo León? Está increíble. Yo hice rappel de 30 metros, me avesté una cascada en Matacanes, en Hidrofobia, pasé un camino por una cueva, etc. Todo eso se lo va a llevar hacia otro lado y eso es lo que queremos, que es nuestro mejor souvenir de Nuevo León. Es lo que queremos que se lleven y hablen. Ahora sí que llévatelo y deja el mensaje por allá, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas características? Bueno, lo que les decía, que muestran la grandeza del Estado sin ser una campaña presuntuosa. No vamos a decir, ¿sabes qué onda? Ya estamos bien, ya pasó la inseguridad, bla, bla, bla. No, 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 eso ya lo pasamos, ya lo mencionamos, ya lo dijimos, ya estamos muy bien. No necesitamos decir eso. No queremos vernos presuntosos. El turismo, lo que les decía, ya no se vende solo con postales. Y bueno, que apele al feeling y al sentimiento y a las emociones, ¿no? Ahora, rapidito, lo que les decía, la segmentación. Hay que ubicar bien, bien nuestra marca, cuál es su branding, ¿no? O sea, para, ¿de qué estamos hablando? Obviamente estamos hablando de un Estado, es algo enorme. Su segmentación debe estar, ¿sabes qué onda? Nuestro fuerte es el ecoturismo, pero también los negocios, pero también esto. Y quitando lo que no es importante, dejamos lo que creemos que es lo más importante de nuestro Estado. Ahora, otro pecado, la gula. Dice, comerte el mundo, definitivamente contra esto no hay nada, más que recordar que bocado a cabo sabe más rico y te aseguras de terminar con todo el plato, ¿no? Así que, estás seguro de que te puedes comer todo, no seas goloso y enfócate en un solo mercado, ¿no? Que es lo que hicimos en la segmentación. Ahora, ya vamos viendo más o menos las características ahora de nuestro Estado. Vimos las características que tenía una persona, vimos las características que tenía la entidad de una silla, que al obtener las características ya se volvió particular. Ahora, nuestro Estado tiene sus datos duros, sus cosas importantes, sus insights, donde vamos a decir, ¿sabes qué onda? Hay 30 plazas comerciales y boutiques exclusivas en Nuevo León. La primera vía ferrata, cuatro hospitales certificados, más de 2,600 empresas extranjeras en Nuevo León, bla, 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 bla. Ese es el dato duro, es la carne, es lo fuerte, ¿no? Ahora, ya viendo eso de Nuevo León, ok, eso es el proceso en que vamos ahorita trabajando en la marca y seguimos trabajando en ella, ¿no? Yo hasta ahí, creo que en Nuevo León ya lo dejamos. Hicimos algo gobierno, tratamos de hacer algo, hicimos Santiago, le estamos dando su identidad y ahora nos enfocamos al Estado. Ahora, hablando también de identidad, la identidad puede ser cultural, tú como persona puedes tener una identidad como persona, como hablas, el dialecto, bla, bla, bla. Ahora, me tocó desarrollar la imagen de un festival de Veracruz que se llama el Festival Cumbre Tajín. Llevamos tres años haciendo la imagen. El del lado izquierdo es el logo anterior, cuando yo lo, me lo pasaron la estafeta de agarrarlo. Y bueno, el del lado derecho es el que diseñé, el actual. Tratamos de hacer un rebranding, nada más, no tan duro. Eso lo hice el primer año. Pero ya a partir de los segundos años, ya el logo lo hice un poquito más estético y saqué ese aro que a mí me encanta, lo dejé del anterior porque sí me gustaba. Ese arito representa los cinco voladores que están dando vueltas. Me gustó y no había que quitarlo, estaba bonito. Nada más que lo que hice fue hacer un logo más estético, que estuviera más equilibrado. Y lo del ícono lo puse como un sello y así se maneja en toda la imagen. Los colores acuera era porque las pirámides estaban pintadas de agua. Pintaban y hay unas partes internas donde está pintado de agua. Y bueno, los colores ocre y naranja igual es el color que predomina ahí en ese festival. Este yo lo diseñé. Ellos son los hosts del festival. Este festival tiene dos cosas importantes que debes de tomar en cuenta. Lo que les decía, la identidad propia y el branding de este festival es que los Totonacas son los voceros de este festival. Gracias a ellos hace este festival. Aparte, otro es el musical. Que bueno, van miles de artistas, han ido mucha gente ahí. Este año fue Miguel Bosé, Calle 13. Este fue el del 2011. Y bueno, ellos son la parte principal del festival. Es el por el que todos vamos. Y bueno, los transmitimos de una manera muy gloriosa, como una cultura en su ambiente. Y bueno, es un retoque de post que le di digital, donde no existía nada y todo lo hice a partir de cero. Como un mapping digital, por así decirlo. Ahora, bueno, hubo gente importante, los artistas se alinearon un poquito a la identidad, para que donde lo vieras tuviera este pequeño branding y pudieras ubicarlo por todos lados. Hello, Seahorse, la, la, la. Esta es la imagen del 2012 del Festival Cumbre Tajín. En este año, cuando estaba la inseguridad, igual en Veracruz, lo que quisimos transmitir es, hicimos una sesión de fotos con unos sotonacas. Tuvimos que, para transmitir algo un poquito más amigable, agarramos y decidimos meter en la parte de la imagen un niño, porque un niño representa de que un niño está seguro en su lugar, que es Veracruz, y en su ambiente. Y a la vez un niño representa el legado del otro, ¿no? Este, y bueno, este niño es un niño que, hay una escuela de voladores en Papantla, y el niño es un niño de cinco años, que es de los pocos voladores niños que hay. Y era de los poquitos que tenían su traje de totonaca, ¿no? O sea, son contados los niños que tienen en la escuela de voladores su traje. Y bueno, fuimos a buscarlo hasta el fin del mundo, y allá hicimos la toma en su casa, con su papá, que también era volador él, ¿no? Y bueno, se hicieron distintas tomas, el papá abrazado, agarrándole la cabeza, agarrándole la mano, agarrándole el hombro, el niño agarrado y viéndolo a él. Todo representaba algo diferente. Podría haberse los traído, pero bueno, es mucho, mucho material. Pero bueno, al final nos decidimos por esta toma, donde ellos están viendo su legado y su historia de esta manera. Lo padre de este, que me gusta de esta identidad, es que antes de pensar en todos los headliners de este festival, al primero que se pensó en invitar para llevarlo a otro nivel, es traer a Björk. Querían traer a Björk, ¿y cómo lo hacemos para traer a Björk? Bueno, Björk tiene que conocer lo que es el festival, ¿no? Porque no lo conoce y nunca ha venido. Dijeron, ok, diseñate el festival meses antes, lo diseñé. Y lo padre es que se lo mandaron a Björk. Se lo mandaron a Björk, lo vio, le gustó, le autorizó, ¿sabes qué? Me encanta, quiero ir para allá. Y ya me habló la productora muy padre, ¿sabes qué onda? Lo autorizaron, está padre, va a venir Björk. De ahí, pues obviamente todos los demás fue más fácil conseguirlos, porque si a alguien le dice, si le dice a Caifanes, ¿sabes qué onda? Va a venir Björk, por supuesto, voy para allá, ¿no? Y fue de una manera más fácil. Vino Janelle Monae, vino Zainido Conor, estaba pensada, pero canceló a último momento. Pink Martini, etc., ¿no? Y bueno, hay muchas de las bandas mexicanas que ya conocemos. Ahora, hay un espectáculo nocturno en la ciudad, en la ciudad arqueológica, pues, por así decirlo. Y bueno, Tajín Vive se llama y es un recorrido como un performance dentro de las pirámides. Si pueden ir a Cumbre de Tajín, se los recomiendo bastante. Y las proyecciones que hay en las pirámides, están muy padres. Y es el recorrido, te pasan, te pasan, y van transmitiendo sus sombras y luces en esto. Y bueno, hicimos la versión para ese espectáculo nocturno, ¿no? Platicada de Björk. Ahora, esta es la imagen que hicimos del 2013. Si ven, hay un grid de fondo. Este grid, para nosotros, representaba la matemática. Dicen que cada pirámide está situada en su lugar por alguna razón matemática. No sé por qué, pero bueno, se supone que cada una de ellas está situada, porque ahí debe estar, porque debe estar ahí, ¿no? Matemáticamente. Y bueno, hicimos esto y que todo embonara, que todo centrara, que todo cayera en un mismo lugar. Bueno, esa es una definición que escribió alguien que a mí me encantó. Y bueno, dice, hoy el mundo cambia de piel, pensamiento y visión, y todo ocurre durante la primavera. Época de renovación por excelencia. En este año era el tiempo mágico de los mayas y todo esto, ¿no? Que también tenía que ver con ellos, ¿no? Era el renacimiento del ser y ese fue el lema de este año. Ahora, desarrollamos gráficamente una tipografía para el festival. Igual, desarrollamos un set donde este festival tiene muchos nichos como este, donde hay varios nichos, donde está la aldea de las mujeres de humo, los temas cales, el nicho de la música, donde están los conciertos, el nicho de los DJs. Está todo mezclado, ¿no? El nicho gastronómico, etc. Todos estos diseñamos una iconografía especialmente para el festival y que ya está utilizándose, ¿no? Ahora, los esfuerzos que hicimos, también llevamos las redes sociales de este festival. Se hizo un micrositio para invitar a la gente de Veracruz. Bueno, se llamaba Tu Manda en Cumbre Tajín. Y, bueno, no traigo las estadísticas, pero, bueno, esto tuvo mucho empuje para llevar a las redes sociales, ¿no? Y, bueno, lo que tuvo repercusión de millones de gente que les llegó el mensaje por medio de las redes y Facebook, etc. Regina Spector, Pet Shop Boys y Bjork lo pusieron en su landing page, pusieron nuestros pósters. Eso está padrísimo, nos ayudó bastante. Nos trajo mucha gente en nuestro, en nuestro, ¿cómo se llama? En las visitas que tuvimos había gente de Alemania, de Japón, de todos lados, ¿no? Bueno, sigue Marley y se puso nuestro merchandising. Estábamos contentos, Blaine Melon y todo esto, ¿no? Tuvo mucha repercusión padre. Esta es la imagen de otro festival que estamos desarrollando actualmente. Está por salir ya. Y es el Festival Santa Lucía para promocionar también en el estado de Nuevo León, ¿no? Se los quise traer porque me parece interesante. Ahora, el tipo de branding, siento que a veces le tienes que dar cierta, o sea, ok, teníamos la modelo. Pero a veces tú, como director de arte creativo, bueno, tienes que influenciar un poquito, ¿sabes qué onda? La campaña la vamos a hacer con un look, no sé, muy trendy, muy lujoso. O lo vamos a hacer al estilo de los pin-ups de los años 20, como tarjetas viejas y todo esto. Bueno, desarrollamos esta imagen. Como un ejemplo se los traigo de una identidad con un look, por así decirlo, y una identidad un poquito propia, ¿no? Esta chava es una conductora de Televisa y fue la modelo y quedó muy par en las fotos, ¿no? Desarrollé también el compacto de Celso Piña hace poco. Celso Piña es una persona raza, súper buena onda. Es un tipazo. Él, bueno, ya tiene una trayectoria y tiene sus seguidores. Entonces, Celso Piña, este, lanzó su primer disco en vivo, ¿no? Era un, este, desde el Auditorio Nacional. Y, este, desarrollamos una imagen de él. Bueno, pensamos un poquito, Celso Piña, aunque le va muy bien, aunque se acaba de ir a Dinamarca a tocar a África, a una gira mundial, donde tocó como en 15, 20 países, demasiado grandes, demasiado grandes, que yo no me imaginaba, tocó en festivales donde estaba Mews y otras bandas. Celso Piña sigue viviendo en el lugar donde nació. Celso Piña vive en un, este, en un sector popular de Nuevo León, en una colonia que se llama El Cerro de la Campana. Y es súper brother con la banda, de repente le va a estar echándose una caguama con sus amigos. Es una persona muy, muy, muy abierta, como es, ¿no? Bueno, desarrollamos, donde él vive, la gráfica es muy, este, muy de barrio. Y, bueno, el CD también tiene algo de eso. Ese, hicimos, la transmitimos la, la tipografía a mano y el logo un poquito estilizado, pero teniendo esa gráfica que hay en, en todas las tienditas y bardas donde él vive, ¿no? Y ahí, bueno, tocó con Benny Barra, con este, Alex Lora. Está, está muy bueno ese disco. Y este es otro tipo de identidad. A lo mejor, también me tocó diseñar este disco de los claxons. Y los claxons tienen una imagen más pop, más fresca, son pop rock. Este, ellos van empezando, no tienen la trayectoria de este Salsopiña. Obviamente, salen en la portada, ¿no? Para que los conozcas, a final de cuentas. Están en esa etapa de posicionamiento, ¿no? Donde los debes de conocer apenas. Y, bueno, es más básico su disco y es más básica su imagen, pero tiene su identidad propia, ¿no? No es como Luis Miguel, que sale en todas las portadas. Sigue saliendo en la portada y sale así, por todos lados, ¿no? Bueno, ellos están en esa etapa de posicionamiento. A lo mejor, no es lo mejor. En su nuevo disco ya es más conceptual y ya tienen un globo, ¿no? Sí, no me tocó diseñarlo, pero bueno, es un poquito más conceptual. Y su etapa primera era darse a conocer. Este es un branding para una disquera, que es la de Salsopiña. Y, bueno, diseñamos una tipografía un poquito con un look más viejo, más retro. Igual, la casa productora son unos tipazos y, bueno, es gente muy bovida y muy cool. Y también diseñamos un ícono que representaba los films que ellos hacen, ¿no? Le pusimos ahí unas chistosas para que se viera coquetona y a la vez son los carretes de estas cámaras, ¿no? Y aquí es donde viene el pecado, ¿no? La lujuria dice, evita a toda costa proyectar tus deseos más sucios en tus diseños. No incluyas mujeres u hombres en payos menores, que aunque no tienen nada de malo, cuando está justificado y el mercado lo permite, se puede, ¿no? Así que gana el tesielo y recuerda que sin tetas no hay paraíso, ¿no? Y, bueno, de ahí salió ese branding. Ahora, les quiero presentar, acabo de diseñar una imagen para una película que se hizo en Estados Unidos. Es de low budget, no es tan conocida, no es una de Tom Cruise con miles de salas. Y está por lanzarse, están en la etapa de negociación, ya tienen la imagen, ya tienen la película y están listos ya en la etapa de negociación para vender sus películas y salir. Se filmó en Austin y, bueno, mucho de la gráfica es de ese tipo de vivienda que hay por allá, ¿no? Se llama Rebelious Children of the Inconscience. Es el Rebelde Inconsciente del, ¿qué, qué? El niño Rebelde del Inconsciente. Y, bueno, les voy a poner el spot, no sé si le pueden subir al audio. Este, el spot, perdón, el trailer, para que más o menos vean un corto de la película y podamos ver un poquito más del porqué de la imagen. ¿Y de dónde salió? Obviamente a mí me pasaron, este, esta película yo la vi. Este, me la pasaron confidencialmente para yo poderla ver. Y, bueno, ver de qué trata la película. La película es de un escritor fallido que nadie le compra sus libros. Y le tiene un trabajo, un real trabajo. Se está divorciando de su esposa, etc. Todo le sale mal, ¿no? Y tiene visiones y ve gente y ve a una chava en sus sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, yo soy un fan de la post en foto. Me gusta retocar bastante. Este, voy a pecar de decir que soy muy bueno en Photoshop y que me gusta. y bueno, esto es un set de fotografías han de ser unas 5 o 6 fotos igual que las de cumbre y todo esto, me gusta darle un poquito pues no nada más poner una foto sino también darle un toque a cada cosa y bueno el póster de la película es este, es este actor corriendo huyendo y las dos personas que salen atrás son las visiones que este chavo tiene veía a una chava y venía a un viejito en bicicleta y eran sus alucines que tenía él en la película sale corriendo al hospital huyendo de esta presión que él traía y bueno, lo representamos de esta manera quisimos darle también se hicieron tres póster para esta película, ya están listos para que salgan quisimos hacer un póster más conceptual agarrar ese si ven en el cine hay cierta inclinación a hacer las cosas muy han visto donde varios pósters se parecen de cierta manera bueno, agarramos un estilito el primero era a nuestro gusto totalmente este es un pequeño más conceptual donde él está corriendo perdón, está esperando entrar la foto de abajo es donde va a entrar a presentar su libro y que le dicen ¿sabes qué onda? es una porquería tu libro y se burlan de él y la parte de arriba donde está huyendo a la vez también de que quiere hacer cosas pero no se le dan las cosas y a la vez está huyendo es como este doble y lo quisimos transmitir se me figuró algo como tipo Inception también la película y este es como la versión yo le llamo Star Wars donde hay este collage clásico de fotos ¿no? de que tú ubicas ¿sabes qué onda? a la vez él se enamora de esta chava ¿no? tiene una importancia de ella también este y él se ve fracasado y se ve la ciudad donde se desarrolla esto y una lluvia para darle ese feeling más tormentoso ¿no? bueno está pensado de esa forma ¿no? con una imagen más clásica del clásico collage ¿no? aquí se vea un poquito mejor y se ha ahí